El presidente electo, Mario Abdo Benítez, seguirá la tradición y usará el automóvil Chevrolet Caprice para la ceremonia de Asunción presidencial. El móvil ya fue puesto en mantenimiento para que esté a punto para el desfile del 15 de agosto desde el Palacio del Gobierno hasta la Catedral de Asunción, donde se hará la ceremonia de Tedeum. El descapotable tiene una larga tradición y guarda relación con la historia política. Lo usaba Alfredo Stroessner cada cinco años. Luego varios jefes de Estado siguieron la costumbre durante el periodo de la transición democrática, entre ellos Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosi, Ángel González Macchi y Nicanor Duarte Frutos. Decidieron romper con el esquema Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo. Stroessner empezó a utilizar el descapotable entre 1969 y 1970 para participar de los desfiles militares y actos considerados importantes.